El otro se pone a bailar ¿Por qué no hacen nada? Estoy viendo los días ¿Oye, está grabando? Sí Ay, no, no Oye, ¿qué fue eso? Eso fue Yuri, ¿verdad? Hola, Marisaurio, soy Marilia Y bienvenido a un nuevo video Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Marilia Y estamos acá de nuevo Con unos invitados especiales Que son Hola, hola Yo soy el invitado de atrás Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Brandon de LVK Bueno, yo vine acá de visita A Arequipa Perú Precisamente para dar un workshop Y también para un evento Y bueno, nada Yo feliz de estar acá Y les mando un saludo Ay, gracias Hola, ¿qué tal? Yo soy Manny Bueno, ya saben ya Yo soy amigo de Mari De la presidencia que está ahí atrás de mí Mari, ¿qué no venir aquí? Y él es mi amigo Bueno, sigamos Hola, ¿cómo están? Yo soy Marilia Y soy la dueña de este canal Hola, ¿qué tal? Hola No, pues la dueña de este canal Y ahí La anfitriona Y soy Michi Nada más Como ya se habrán dado cuenta Lo que vamos a hacer hoy día Lo que vamos a hacer hoy día va a ser El reto del ramen picaque Bravo Como somos dos grupos Tienen mujeres y es de hombres Van a haber dos ganadores y dos perdedores No solamente era un ganador No, son dos ganadores Perfecto, mejor Los dos ganadores ganan Y los dos perdedores pierden Y los dos perdedores van a obtener un castigo Y el castigo va a ser bailar el tan famoso Baby Shark Todo esto es gracias a la tienda Sakura Que se encuentra aquí en el panorámico de la tienda 8 Gracias, Charme Espera, me acabo de dar cuenta Que solo va a haber un ganador Cierto, lo que dije, sí Debería haberte hecho caso Primero vamos a comenzar con este ramen Que se supone que no es tan picante Como el siguiente, ¿ok? Van a haber dos ganadores Y estos dos ganadores van a competir con otro ramen Que es súper, 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 ultra, mega, chipicante Y con esto más Yo sé que ustedes lo pueden ver Me oyen, me escuchan La oyen, la oyen, la escuchan, la sienten Esa es la Valentina que ustedes me regalaron para hacer retos Porque creo que adoran verme sufrir Bueno, comenzamos Con fe, con fe, ¿no? ¿A qué le están diciendo? ¿A mí? ¿A mí? A mí Esa, claro Esa, esa No es la más famosa Ya vamos a competir Mujeres contra mujeres Varones contra varones, ¿ok? Ya Ya, cada uno agarre su platillo, por favor No, no No, porque son enemigos No, no, no No, no, no No, no, no Igual Así sí, mujeres Entonces, quien gane de ustedes va a ser a la siguiente ronda de quien gane a nosotros Exacto Voz mágica que nadie sabe quién es Cuenta Cuenta A la cuenta de 3, 2, 1, go! A la derecha ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pruebas ahí, eh, el platillo? Oh, miren, se está ganando, eh, lero, lero, campinero Manuel, miren Marilia, por favor, haz algo por tu dignidad Es tu canal Te está ganando, Brandon Mira, ya se lo terminó Los dos hombres, eh Ay, qué nenas son Ah, no, verdad que sí son nenas No, ay, quién ganará Los dos al mismo tiempo No sabría decir quién ha ganado porque los dos han puesto al mismo tiempo, así que pues no sé Ni siquiera sentí si está rico Deberían competir un chico con una chica y así pues Sí, yo también pensé No, no Porque estas gomas como llevan, madre mía, Willy Una, una, una super idea Cuenta un minuto, si es que no lo acaban haciendo, un minuto le echamos esto Un minuto a la cuenta de una Ay, no, si no, no, ya fui ¿No es en serio? Ya no puedo ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Te voy a esperar ya ¿Cuánto va? No sé Ya está, ya está terminando Ya gané Están grabando Oye, no me vale Yo me había acabado No, falta, falta A ver, mira ¿Cómo me van a ir, Milano? ¿Dónde me gané? Ya gané Espero Qué deshonra Es tu canal y terminas último Yo gané No mereces el YouTube Una eternidad después Acabaste Bravo Gracias Se merece unos aplausos Gracias Más fuertes Ya más misterios Entonces dinos ¿Qué tenemos que hacer, por favor? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué eres tan bruta, Marilia? No tienes así nací Ay Naciste con los pies primero, ¿verdad? No se enfoca, no se Mentira, sí se está enfocando Hay bastantes personas que siguen a Marilia Tanto de México, Chile, Argentina, acá de Perú Y también de Bolivia también Y eso sí les digo que hay personas que siguen a Marilia Y nada, les mando un saludo y un abrazo Y nada Oh, bravo Tú nos inspiras a todos, bravo Y ahora tu Cosa ¿De qué quieras? Saluda a tu Amos A tu perro ¿No tienes un amigo? Algo así ¿De qué? No quiero ser a mis amigos ¿Éramos? Nos acaba de desterrar Dice que ya no somos amigos Me voy Ay, ay, estoy Espero que le den like al video de Marilia Y bueno, sigan hablando con la LFBK de Bolivia Voy a insertar su Instagram Sí Y también el canal Sí Nos pueden encontrar como LFB-K En tanto las redes de YouTube En Facebook Y también en Instagram Y bueno, también en Instagram Fidado Somos dos super bailarinas Entonces Oye, también publicé a mi canal Por prestarte el tripode y la cámara ¿Suscríbete al canal de la voz de atrás? Ajá, la voz suculenta ¡Suscríbanse! Quiero ser famoso como Mari Para mí papá no más se le gusta ¿En serio? Yo no puedo comer rápido No sé por qué Lo intento Se lo juro Siento que tengo Ah, espérate, espérate Ya tranquilos Toma dos, toma dos Uno, dos, tres Vamos a echar esta hermosa cosa de acá Mira, voy a golpear para que te mires Ah, ches Me veo así Así de culida Ya no quiero nada Échate Ya ¿Eso es el limito especial? Vas a echar a todos ya ¿Sí? Sí, pero la misma cantidad Voy a confiar en tu juicio Voy a confiar en ti No, 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 no No, 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 no No, pero actúo harto ¿Cómo piensas? Ok Esa idea Comer picante así una vez en la vida No más se presenta Ya, para mí está Pero ustedes échanse la mitad a la voz ¡Wow! Se nota que le caigo bien Sí Y ahí te fue toda la salta Ya está Ya está pensado Tú, mire, estás echando Está con su cara de No debí haberme echado No, pero no está ¡No, Flavio! ¡No estás boquié! A ver, a ver, a ver Trae la cámara Trae la cámara Trae la cámara Trae la cámara ¡Trae la cámara! ¡Trae la cámara! ¡Toma, tóma, tóma! Ya, ¿sabes qué? Trae tu cuerpo Trae tu cuerpo Trae tu cuerpo Por favor Quiero que miren esto Es increíble Imposible ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, sí, cámete! Me movió nunca ¡Ah! Y le quedó la marca ¿Pero chulo o qué? La marca Soy fan de Naruto Son Sakana Shinri Voy a Sashisani Muestra tus tatuajes Voz misteriosa A la cámara ¡Mis dangos! ¡Ey! Ya, voz misteriosa Dinos qué hacer Dinos cuándo hacerlo Dinos cómo hacerlo ¿Qué tienen que hacer? Ok, ya estamos con la segunda ronda Señoras y señoras Por el lado derecho Tenemos a Mari Por el medio Tenemos a Manel Y tenemos a Brandon Por el lado izquierdo O es mi derecha No lo sé Así que la cuenta de tres Van a empezar a comer ¿Ok? Uno Dos Tres ¡Ay, Mari! ¡No manches, güey! ¿Qué te pasa? A Brandon como siempre Dando el ejemplo Dios mío Sacando en alto A su país Olivia con Chabamba ¡Ey! Olivia es la polla Con saboya Ay, tú no haces nada Ahí es tu canal Qué vergüenza, Mari Dejas mal A los alequipeños No, 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 fliegues ¿Qué te sientes, Mari? No lo sé, bro Yo nunca hice eso Y como estamos viendo Va a ganar Brandon Ay, está dulce ¿Qué te pasa? ¿Se lo acabó? ¡Se lo acabó! ¡Ahora! Eso Y lo que le espera en el baño No, 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 no Ni comiste nada A ver, cómetelo Just to suffer Cómete todo Sinopita Cómete todo Sinopita Está tratando con agua, creo Ay, está llorando, miren No, no, no Mi culpa Güey, tu novia te deja Duele, duele ¿Qué malestima? Arde ¡Arde! ¡Arde! No, no, no No, me acabo de acordar algo Cuando yo subía mi video Comiendo los videos Ellos me obligaron Van a terminar toda la olla Así que te lo acabas Sus labios no están rojos Porque haya comido salsa valentina ¡No! No, mi mano se maquilla Más que yo Yo no lo dije Si está dulce ¿Por qué no te lo tragas todo? Es que está dulce al comienzo Ay, 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 con sus excusas Ay, 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 claro Si no, qué chiste Si no, sería como que Ha preparado todos los videos en vano Si no terminan en un minuto ¿Qué? ¿Qué? ¿Está poniendo creador? No, no, no No, no, no Si no terminan en un minuto Les aumento la falta Ok Se está corriendo el tiempo Manuel, no vomites No, Mariby me sorprende La macha Ay, llorandín Dale, Marilia Dale, Marilia Manuel, ¿qué está pasando? Ya terminó ¡Esta es mi auto! Estás llorando, Marius Ay, 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 ay A mí me mire yo Un punk Pero en serio ganó, Bruno No, ganó los dos Los dos Pero todavía no estamos ballando Verano, Manu Verano, Manu Marilis Marilis Bruno, tienes dos opciones Mira, la primera opción Es vernos bailar a los tres Que hemos perdido La segunda opción Es ser un caballero Y salvar a Michi Uy, sí Y apostar a su lugar Y bailar con nosotros El judiciario Yo sé que tú eres un caballero Yo lo sé Además el pueblo lo pide Yo también lo sé Yo soy animador Fíjalo 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 Uy, lo vas a hacer Lo vas a hacer Me haré Lo vas a hacer Así es que es una baby shark Una balla Una balla Bíj Gott Bíj cade Bíj 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 Vamos al abraz Bíj Tocame que soy realidad Si, tocame que soy realidad 3 Ups La 1 La 1 1 partially 1 H ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a despedirnos en 3, 2, 1. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias a mis invitados especiales. ¿Ya saben qué? Con el bien hasta la próxima semana. Si es que la flojera no me gana. Bye. Han pasado 84 años chicos, pero por fin vuelvo a mandar saludos otra vez. Hay que hacerlo rápido porque ya demoró mucho el video box. Ya. Saluditos para Diego Antonio Fernández Mendoza. Saluditos para Ignacio Iyo Asakura Aliaga. Saluditos para Sakuragi Pink. Saluditos para Jorge Alfredo Arana. Saluditos para Uso Itakumi. Saluditos para Akane Higurashi de Itmen. Saluditos para Cristian Aguirre. Saluditos para Iván Andasat. ¡Qué rayos! ¿Dónde está Iván? Saluditos para Yamina Haro Chowich. ¡Wow! Saluditos para Israel GC. Y saluditos para Vanessa Luna. Ya saben chicos, si quieren saluditos lo que tienen que hacer es compartir la publicación de este video desde mi página de Facebook. En forma pública porque si no no podréis verlos. Bye bye gente. ¡Os quiero!